...de la pandemia y demás, ¿no? ¿Cuántas veces no ha escuchado usted, ahora que hace home office, me desconecté, está boteado, no se te oye, nada, porque en el primer partido contra los Clippers, Anthony David, le fue bien. Sí, y después se anotaron 34 puntos combinados. También hay que tener en cuenta que los Lakers enfrentaron a dos de las mejores defensivas de la NBA, ¿no? Primero los Clippers y después Toronto, así que que no panda el cúnico. La flotación, Green se anima, no, va a ir a atacar, pase con Anthony David, desde el mismo costado, a ver, se levanta Davis. Falla el segundo intento, Davis. Uno de cinco para él. No ha estado certero, pero ese es un duelo. Sí, y este es el duelo que queremos seguir, ¿no? Obviamente esa batalla tratará de alejarlo de la pintura, Anthony David, a Rudy Gover donde sí es un factor terrible, si querés atacarlo será mucho más confinante. Bárbara la asistencia de Mike Conley, primero con la finta, colapsa la defensiva hacia él, dos hombres que pasan de largo y después la asistencia para Gover que termina con autoridad. Sí, y es dos. Ingles tiene la marca de Green, la pantalla que le hace Gover. Se hace el espacio precisamente con el cuerpo, ataca en el tablero, pasa, no. Los brazos largos y enormes de Anthony David interceptan ese balón y busca a LeBron. LeBron por detrás, ahora busca conseguir y ganar posición y se lleva fácilmente. Este para abrirse el espacio, Waiters y conseguir dos puntos más y gana por seis el equipo de los Lakers. Cero de cuatro para Clarkson y a Waiters que posee una confianza. Partidos y después a definir los lugares para la post temporada. Ya hay equipos obviamente clasificados desde antes de que se iniciara la burbuja. Entró y sale Tony Bradley después de ese buen tapón. A ver, le van a dar el balón a Anthony Davis, la marca es de Gover. Falló Davis, ni siquiera nos tocó oportunidad para el equipo del Jazz. El último. La etiqueta es NBA por ESPN, Sebas MC, ESPN, el Twitter de Sebas y el de un servidor Pablo Gruega. Inicia con un primer periodo, ya decía Sebas, cero de nueve en triples. Es el Jazz en el primer periodo, mientras que el equipo de los Lakers tampoco no tiene mucho que presumir. Uno de nueve, el único que hizo con tres más. El contador es un fenómeno, es un fenómeno. Sinceramente, bueno, lleva una barbaridad. Ese jugador con más partidos consecutivos jugados en la NBA, Highlander. Lo hace absolutamente todo, mucho más atlético de lo que ha pasado. Y después Whitehauer se levanta para conseguir el rebote. Hay una falta antes de la acción de Edad, que hayan setado. Aunque si la estadística no falla, este lo debe de errar. La estadística no falla. ¿Sabe el regator? No. A veces los números no fallan. Acá viene Donovan Mitchell, la marca es de Green. La pantalla es de Bradley. A ver, oportunidad, se levanta. Mitchell en cesta automático en el balón. Regresa con LeBron. Ataca LeBron. Y LeBron se va a quedar corto. Y sale a toda velocidad. O'Neal. Viene con Clarkson. Pasan a Mitchell al costado. Regresan a Clarkson. Abierto el triple. Uf, lo falló. Puede comprar un triple Clarkson. No en cesta ni al océano. Bien Bradley en defensa, insisto, con LeBron. Y bueno, agradecemos. Y gracias por unirse a la conversación. Utilizando el hashtag NBA por ESPN. Sebastián SC ESPN. Es el Twitter de Sebas. El de un servidor Pablo Gruega. Tres puntos más para el equipo de Utah. Ahora pierde la posesión. O'Neal fue el que consiguió el triple para el equipo de Utah. Acá viene Daravan Mitchell. Buena finta. Qué pase. Buen movimiento de balón. Ahora al costado. Mitchell se establece. El triple. Qué bonita posesión. El Jazz. Conley. Flotadora lejana. Falla. Recupera el equipo de Utah. Conley una vez más con el balón. Siete segundos le quedan al reloj de disparo. Conley tiene que atacar. La marca es de Davis. Va al costado. El triple. El único que ha sacado la cara a distancia para el conjunto de Jazz. El reloj de Davis con Gobert. Se levanta a Davis. Falla. La recupera. El equipo del Jazz. O'Neal. Ingles. A ver quién le sube a hacer la pantalla. Es Gobert. Le trata de quitar la marca de Lebron. Pase picadito a Gobert. Ahí está McGee y Lebron. La línea de tiros libres. Tres de siete en los triples. Lebron. El pase con Kuzma. Se voltea a Kuzma. Falla. En la base del aro. Y recupera O'Neal. Sale votando O'Neal. Ahora es el que está armando. Le deja a Conley. Conley. Gerson. Falló el triple. Y Kuzma y David. El reloj de juego y el reloj de disparo. Waiters. Ahora ya dirige la orquesta Waiters. Pide pantalla. Sí. Se anima para el triple. Waiters. No, ya era demasiado. La mamá me hubiera invitado a cenar. Definitivamente. Se levanta. Ganar son el número uno en la conferencia del oeste. Sería la undécima ocasión que lo logren. Y de esas once veces que han sido el número uno, sería la duodécima. Y la pago a punto de hacer la jugada con Anthony Davis. Y en abajo el seguir hasta la esquina. Se va a animar para el triple. Se va a quedar corto. Y otro rebote. No, le va a quedar en las manos finalmente a Donovan Mitchell. Mitchell va hacia atrás. Va a armar la jugada. Pide la pantalla. Acá viene Gobert. Sube hasta allá. Y palones. Un gol rejuvenecido, podríamos decir. Un Dennis Schroeder. Probablemente gane el premio del mejor sexto hombre del año. Y un equipo que juega una defensiva férrea. Y el arranque. El que le da el pequeño espacio a Conley. Todo lo que necesitó para la bandeja. Y reducir la ventaja. A ocho puntos. Yuta quiere soñar. Ofensiva sin pases. LeBron decidió hacer el tiro y falló. Donovan Mitchell. Pase picado a Rudy Gobert. La falta de...